Pero hoy hemos visto a la Presidenta de la Comunidad de Madrid pues tener una reacción muy fuerte contra un locutor del canal de Pablo Iglesias. Estaba constantemente acosándole con el tema de las residencias, más o menos diciendo que la señora Ayuso había matado a los ancianos en las residencias y este les ha dado un auténtico rapapolo. Vamos a escucharlo. ¿De qué puedo salir adelante? ¿De qué puedo salir así toda la vida acosándome con las muertes de las residencias de manera indigna o cómo lo van a hacer? ¿Usted cree que es de recibo lo que están haciendo? ¿No escuchan? Muchas familias piden que paren ya con semejante miseria. Muchas familias dicen que sus familias no tendrían ni siquiera que haber ido hospitales. ¿Usted cree que yo he firmado algún documento donde ponga que se muera la gente? ¿Usted cree que yo he firmado algún documento para que vaya a las residencias de ancianos y diga muéranse? Es mentira, dejen ya. Dijeron, dijeron, vamos a retorcer el dolor de las víctimas políticamente y es lo que están haciendo ustedes. Dejen de utilizar las muertes. Hay gente que no tiene otra canción ni otra música y entonces van a estar permanentemente durante años haciendo esto cuando, en fin, ya sabemos que lo de las residencias, el jefe de las residencias era el señor Pablo Iglesias, ¿no? Que, como era un inútil completamente en el ámbito de la gestión, porque jamás fue capaz de gestionar absolutamente nada, pues ni siquiera se ocupó de una cosa fundamental como eran las residencias de ancianos. Vamos a ver, la señora Ayuso es la persona que mejora en España y probablemente en casi todo el mundo, porque fue así reconocido por la mayor parte de la prensa internacional de prestigio, que hizo lo que tenía que hacer con relación a la pandemia. Fue, por cierto, la primera que se dio cuenta de que venía la pandemia y tomó medidas antes de que otros empezaran a tomarlas después, digamos, a rebufo y fue la primera que empezó a hacer una cosa que es fundamental, que es que no permitir que la economía se hundiera por medidas que luego se demostraron que no servían para nada, porque mientras en la Comunidad de Madrid, y nos acordamos todos perfectamente de esto, el comercio y los hoteles y los restaurantes estaban abiertos hasta las 12 de la noche, te ibas, por ejemplo, a Málaga o a Barcelona y a las 6 estaban todos cerrados. Resultados, ¿había más muertos en la Comunidad de Madrid que en Barcelona? No, había los mismos o incluso menos, por tanto, la persona que mejor en España, y yo diría que en buena parte del mundo, llevó el tema de la pandemia fue la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, que eso fue reconocido por los ciudadanos y por eso le han votado masivamente, por lo bien que lo hizo y por su valentía.